Hay un demente, mambo delincuente, yo me quiero él, me pego sin querer. Hay un demente, mambo delincuente, yo me quiero él, me pego sin querer. Y yo con mi ficha, yo le llevo al mundo, yo soy el mamboso, doy golpes profundos, mi flow es coherente, ayudo a la gente, baila a los mujeres, me metí a poder. Me metí a poder y mi fama suena, todos se pegan como cangrena, les tiro el flow y a todos les pesa, con este mambo tú ves destreza. Recibo ofertas que me interesan, dos pa' la USA y Santa Teresa, pa' Nueva York que son los pasajes, mis prendas caras son equipajes. Y sigue el mambo, estamos disfrutando, aquí en la bola estamos coronando, se subió la nota y yo estoy sonando, las manos arriba que estamos ganando. Sigo ganando millones contando, los panas míos todos viajando, mi guapa linda chiquilla nena, mi flor bellaca, mi flor morena. Estamos activos, viajó colando, estamos instalados, music pegando, la mafia no tiene el contrabando, en la bola mi mambo está sonando. De pelo choclo, estamos flackeando, con puros menores, estamos todos bailando, puro conflictivo, puro contrabando, teleco, tele, se formó el mambo. Yo me quiero ver, pa' que sepan que, yo tengo el poder, andamos al nivel. Soy un demente, mambo delincuente, yo me quiero ver, me pego sin querer. Soy un demente, mambo delincuente, yo me quiero ver, me pego sin querer. Yo me quiero ver, 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 Gracias por ver el video.